El Señor dijo a los de la antigüedad que esta obra de los últimos días sería un prodigio grande y espantoso, pero aun cuando invitamos a todos a examinar más detenidamente el prodigio de todo ello, hay algo de lo que no quisiéramos que nadie se espantara o dudara, de si somos o no somos cristianos. El primero y más importante artículo de fe es, nosotros creemos en Dios, el Eterno Padre y en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. A todo aquel que me escuche y que se haya preguntado si somos cristianos, le expreso este testimonio. Testifico que Jesucristo es el Hijo literal y viviente de nuestro Dios, literal y viviente, quien bajo la guía del Padre fue el Creador de los cielos y la tierra y de todas las cosas que en ellos hay. Testifico que nació de una madre virgen que a lo largo de su vida efectuó grandes milagros, siendo testigos de ellos muchos de sus discípulos, así como sus enemigos. Declaro que al someterse voluntariamente a la muerte tomó sobre sí los pecados del mundo, pagando un precio infinito por cada dolor y cada enfermedad, cada pena y desdicha, desde Adán hasta el fin del mundo. Testifico que literalmente fue resucitado de la tumba y que después de ascender a su Padre para terminar el proceso de esa resurrección, apareció en varias ocasiones a cientos de discípulos en el viejo y en el nuevo mundo. Sé que Él es el Santo de Israel, el Mesías, que un día volverá en su gloria final para reinar en la tierra como Señor de señores y Rey de reyes. Sé que no hay ningún hombre dado debajo del cielo por el cual el hombre pueda salvarse y que sólo al confiar íntegramente en sus méritos, misericordia y iglesia eterna, podemos alcanzar la vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias.